estoy aquí con alimento que la nieve que frio que es lo que hace aquí yo estoy tirando aquí con la nieve nosotros estamos bañando con la nieve nosotros vamos para acá nosotros no estamos en eso no estamos en eso estamos aquí en la nieve nosotros no cojamos esa esto no se hace para nosotros y que hay frío aquí no se hace ni que hay frío que nosotros no lo ve nosotros no comamos la nieve nosotros comamos la nieve Alberto ¿qué es lo que nosotros no comamos? dime ¿qué es lo que nosotros no comamos Alberto? dile Alberto ¿qué es lo que nosotros no comamos Alberto? la blanquita ahí sabrosa ¿qué es lo que nosotros no comamos Alberto? vean como esta esto aquí los que quieran más nieve que frío que esto no es para nada miren como yo lo parto miren como yo lo parto miren como el pájaro miren como el pájaro miren miren si no hay que quemar nieve aquí no estamos en la nieve oye mantelo a Luigi a Luigi a Luigi vamos a comer nieve aquí no estamos en la nieve no hay que quemar nieve nada de eso miren para allá miren para allá miren para allá vamos a ponerlo ahí que ahora voy a montar el bolito miren para allá miren para allá piensan miren para allá miren para allá encima para allá miren para allá fernando best Saturday ¡Gracias!